9 y 10 de la noche Bienvenidos amigos a esta edición especial de Milenio 3 Estaba aquí al lado con Carmen Porter que me estaba llenando la mesa de, no iba a decir de legajos pero no llega tanto, de documentos porque si, la familia de Milenio se concentra en un día tan especial tan movido como el de hoy pero no para hablar del monotema que hemos tenido, por lógica el asunto informativo de primera magnitud de la boda real, vamos a hablar también de monarquías pero quizá con una óptica como habéis escuchado ahora a nuestro compañero Carlos Barroso, bien distinta una página de la historia que pocas veces se lee entre bambalinas la tramoya de lo oficial quizás, vamos a hablar de personajes de reyes de monarcas que sintieron una fascinación muy especial por el ocultismo, por la alquimia por la búsqueda de propiedades sobrenaturales en algunos objetos una afición desmedida por libros o prohibidos o casi malditos incluso monarcas hoy lo vais a aprender vamos a aprender todos juntos que fueron exorcizados reyes de España que eran sometidos a brutales exorcismos seguro que os acordáis de una figura con la que hoy remataremos este programa especial Carlos II, el hechizado y estamos todos Carlos Barroso, por supuesto Katia Rocha Carmen Porter buenas madrugadas buenas madrugadas, ¿no, Ike? ah, bueno, claro estamos acostumbrados a decir siempre buenas madrugadas pero a estas horas ya son buenas tardes buenas noches bueno, ahora estamos en una franja extraña y más en un día como hoy, ¿no? la verdad es que sí todavía sigue estando medio de día o sea que buenas tardes para todos los oyentes de Milenio 3 las 9 y 11 minutos exactamente ahora mismo van a ser las 9 y 12 y como decía antes 18,7 grados en la Gran Vía la falta de costumbre ya sabéis ayer mismo estábamos hablando de extraños sucesos en las carreteras y hoy hay un tema más histórico pero no por ello menos interesante y menos enigmático que va al contrario además cada vez que te metes en la historia y sobre todo de estos monarcas que vamos a ver durante el progreso del programa veremos las curiosidades que hay en torno a ellos en torno a las monarquías a lo que hacían a los legajos que consultaban hablabas tú antes de papeles que tenía por encima de la mesa pues sí ellos consultaban legajos los traducían y sobre todo me ha sorprendido pues la afición que tenían a la alquimia al esotirismo y a todo lo que es el ocultismo en general la alquimia la alquimia que era una arte que ellos practicaban o al menos si no practicaban pagaban a algunos viejos maestros alquimistas para que incluso se concentraran en lugares como el escorial yo como digo vamos a aprender yo el primero muchas cosas un viaje hacia el otro lado del mundo de las monarquías la conexión a mar y bueno yo en este mismo libro la identificaba con un personaje casi de aventuras porque nos lo imaginamos siempre no lo imaginamos es que es verdad entre esos legajos que decía Carmen sacando indagando escrutando con la lupa de la historia algunos hechos que no son muy bien conocidos y que son apasionantes mar y bueno bienvenida a este programa milenio 3 a esta casa en el estudio 1 muchas gracias oye mar yo no sé si si es no creo que sea herético hablar de magos y reyes porque lo cierto es que lo sobrenatural siempre ha estado muy presente desde cuándo podríamos hacer un cálculo más o menos desde cuáles son los primeros monarcas que sienten un interés desmedido quizá por estas malas artes consideradas malas artes tenemos que decir que no es herético desde el punto de vista de que todo lo que se dice en este libro está demostrado documentalmente o sea no hay nada de invención ni nada de imaginación por mi parte es todo demostrado documentalmente podríamos remontarnos a los orígenes de la historia siempre digo lo mismo la magia acompañada al hombre desde los orígenes mismos de la historia en el caso concreto si nos ceñimos a nuestro país si nos ceñimos a la península ibérica porque en aquel momento no era España tal y como hoy en día la conocemos yo decidí empezar el libro con Alfonso X el Sabio quizás porque tiene una importancia básica él es el que promueve toda una serie de traducciones en la escuela de traductores de Toledo que no crea él pero que la desarrolla en la profundidad con la que la conocemos un lugar emblemático ¿no Omar? esa escuela sí una escuela en la que se va a traducir todo el saber toda la ciencia que nos traen los árabes España es el reducto de la ciencia árabe donde llega toda la ciencia debemos pensar que no viene solamente del pueblo árabe sino que es una una transmisión desde el más lejano oriente entonces tenemos que pensar la evolución que sufre toda esa transmisión desde China India Persia avanzando por toda la costa norte de África y llegando hasta España y por cierto estas músicas que nos pone José Antonio Hernández que hoy está auténticamente regio en la nave del misterio vamos a viajar hasta la escuela o a lo que quedó de ella de traductores de Toledo con Luis Bausa también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y vamos a conocer esos puntos de los que nos habla Marrey Marc comentabas Alfonso X en tu libro hay una parte casi sobrecogedora para quien no conozca esas escenas de la historia yo lo he pasado un poco mal leyendo esa parte fue un hombre que se enfrentó a una cosa que hoy nos parece una barbaridad pero que ocurría en España asesinatos rituales y muchas veces de niños Sí es todo el tema de los asesinatos rituales que los cristianos atribuían a los judíos no hay casos de hecho Alfonso X legisla es uno de los primeros grandes legisladores de nuestra historia y hace una legislación relativa a los judíos que teóricamente asesinaban niños ¿se creía eso? ¿que eran los judíos? se creía sí claro lógicamente por parte de los cristianos como una intención de rememorar todo lo que había ocurrido en la pasión de Cristo no sé hasta qué punto pueden ser certificados esos asesinatos rituales pero la cuestión es que se legislo y si se legislo fue por algo y de hecho fue uno de esos asesinatos acaecidos a finales del siglo XV los que provocan según los expertos en Inquisición el nacimiento del Santo Tribunal de la Inquisición Española ¿qué tanta importancia va a tener a lo largo de los siglos siguientes? Importancia clave y por cierto Mar que desde ya te invitamos a un programa solo sobre la Santa Inquisición que es un tema que piden muchísimo los oyentes por cierto aquí como somos los primeros nosotros que aprendemos constantemente Alfonso X el Sabio ¿quién era Carmen? Alfonso X el Sabio nacido en 1221 fue rey de Castilla y de León era hijo de Fernando III y de Beatriz de Suabia era un apasionado de la astrología de la adivinación de la magia y de cualquier aspecto del saber en general su nombre figura al frente de un elevado número de libros que componen una extensa colección dedicada a las ciencias ocultas a la alquimia a la astronomía a la astrología y sobre todo a la magia muchos de estos estaban escritos en lenguas inaccesibles para la época y de no ser porque se encargó de buscar eruditos en diversos idiomas capaces de traducir estos textos en latín pues si no fuera la gracia a él no hubieran llegado hasta nuestra época pues nos imaginamos un poco a esos hombres ¿se pagaban grandes cantidades Mar? ¿había una especie de negocio de traductores de expertos en el esoterismo que se dedicaban a pasar a nuestras lenguas esos libros antiguos? debemos decir primero una cosa el esoterismo tal y como lo entendemos hoy en día no tiene nada que ver con las ciencias que se practicaban en aquel momento ¿qué diferencia puede haber? el esoterismo las ciencias como la magia la alquimia la astrología son ciencias consideradas esotéricas a partir del triunfo de la razón que antes eran partes más del saber eran unas partes más del saber exactamente la alquimia de hecho durante la edad media se estuvo planeando introducir en los estudios universitarios del momento con lo cual son una forma de interrelacionar al hombre con el cosmos lo que aparecen muchas representaciones posteriormente en la edad moderna el macrocosmos y el microcosmos el microcosmos es el hombre el macrocosmos es el universo que le rodea las influencias todas estas ciencias vienen a estudiar esa interrelación no tiene nada que ver con el esoterismo con los echadores de cartas con las cartas astrales que se puedan ver hoy en día todas esas prácticas actuales se heredan de las de entonces pero entonces se han considerado así que curioso yo creo que hoy vamos a es programa de lápiz y papel ayer era un programa de miedo Carmen hoy es programa de lápiz y papel porque creo que vamos a saber muchísimas cosas esoterismo siempre con ese tono un poco peyorativo y sin embargo hace unos cuantos siglos en las más altas cunas del saber eran eso ciencia pues si te parece Mar, Carmen y todo el equipo vamos a escuchar vamos a viajar a la historia ella hablaba de un asesinato ritual muy concreto que ocurría en Toledo al parecer ocurría en Toledo se le llamó Santo Niño de la Guardia y nuestro compañero Rafael Romigorance esa voz antigua de este programa quería hablar de lo que se publicaba en algunos edictos en torno a estos terribles hechos había auténtico miedo social se hablaba de bandas recordad que hace poco hablábamos en nuestro horario del viernes a una y media de sociedades secretas españolas pues casi casi pero en la antigüedad de bandas que raptaban niños y algunas recreaban la pasión en vivo con esos niños hubo auténtico miedo escuchad a nuestro compañero Rafael Herrero y ponedos un poco sobre todo en situación en aquellos finales del siglo XV momento de convulsión máxima y hacia 1489 se hacían cosas como esta oyemos decir que en algunos lugares los judíos hicieron efaza en el día del viernes santo remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en manera de escarnio furtando los niños y poniéndolos en la cruz o faciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no pueden haber mandamos que si en algún lugar de nuestro Señorío tal cosa sea fecha que todos aquellos que practicasen aquel fecho sean presos y recabados ante el Rey quien debe los matar muy habilitadamente cuantos quieran que sean pues ya nos están llegando muchas preguntas así 7640 palabra clave milenio y lo que queráis ya sabéis podéis preguntar sobre el tema que tratamos hoy el misterio en las monarquías y también decirnos dónde vais a estar ese día 25 de junio desde Ponferrada José Antonio nos dice cuál fue el último rey que se dedicó a la alquimia bueno eso hay que esperar un poquito es que se adelantan los oyentes se adelantan también Lucas nos pregunta que qué ha pasado con todas esas reliquias que fue recopilando Felipe II en el escorial uno de los hechos más famosos las reliquias que guardaba Felipe II pues ya que ir esperando porque vamos a ir viajando en la historia Marrey autora de Magos y Reyes como de otros muchos libros por ejemplo Alquimia uno de tus libros que además es esencial para comprender esa ciencia que desde luego tantos desvelos provocó en la antigüedad pero con estos niños con este caso del niño de la guardia al final parece que pudo ser una ficción realmente los judíos crucificaban niños o era una excusa para expulsar a los judíos qué llegó a pasar en aquellos momentos en Toledo aún se guarda una pintura parece ser en la entrada de la catedral del Toledo donde se cuenta ese martirio del niño Cristobalito el niño de la guardia sí pero en realidad nunca se encontró el cadáver del niño jamás se encontró jamás se encontró el cadáver y no se tenía constancia real no había ningún documento que lo acreditase ni ninguna prueba documental ni ninguna prueba física con lo cual todo parece ser que tiene más bien algo que ver con una trama política podríamos decir como otras tantas que se van a observar a lo largo de la historia y que utilizan este tipo de bueno pues utilizan el esoterismo es una palabra que no me gusta demasiado utilizar porque se utiliza siempre peyorativamente utilizan todo este tipo de prácticas que lindan con la heterodoxia o entran de lleno en ella y se utilizan pues eso para intentar encausar a las personas librarse de ellas el caso de las brujas que veremos posteriormente es evidente y bueno pues sirvió como base fundamental para crear el tribunal de la inquisición una de las muchas razones y una de las razones que se esgrimió para expulsar a los judíos de España fue un hecho clave este asunto nunca bien revelado enigmático del niño de la guardia para en el año 1492 empezar a ocurrir muchísimas cosas y acabar expulsando intentando expulsar a los judíos de España así lo acreditan los expertos en la materia le hemos preguntado a otro auténtico científico de la historia como es Marre y en este caso es Luis Rodríguez Bausa profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha se intenta meter en materia de esa historia que si vemos en el libro de Mar los grabados nos quedaremos absolutamente asombrados son varios hombres claro dibujados y caracterizados con unas facciones pues realmente terroríficas y abriendo prácticamente en canal a ese niño brazos en cruz en las afueras de Toledo escuchamos a Luis Rodríguez Bausa yo creo que en esta historia como en tantas otras corre un poco a caballo de las dos cosas de la historia propiamente dicha y de la fantasía o de la leyenda fundamentalmente porque el original de ese proceso no se conoce porque está perdido todo este proceso y posterior canonización del niño de la guardia surgió casi casi de una forma legendaria pero a raíz de un proceso de la Inquisición que nadie vio existe una especie de copia manuscrita de algo que se escribió en el año 1887 pero el proceso del que vamos a hablar en los minutos siguientes tuvo lugar a finales del siglo XV y comienzos del XVI con lo cual pasaron ya demasiadas centurias como para dar veracidad y marchamos de autenticidad a aquel proceso mar por qué se hacía esa especie de recreación era simplemente un escarnio como leían aquellos edictos en la voz de Rafael Herrero o había un auténtico componente ritual se utilizaban esos corazones si es que se extraían de verdad si ocurría de verdad para algún motivo posterior había una ciencia brujerín en aquella gente o no teóricamente las brujas los hechiceros los magos toda esta gente utilizaba además aparece descrito en todas las recetas utilizaba sangre de niños corazón de niños una de las acusaciones que se hace a las brujas es esa que cogen niños niños pequeños y los asesinan en los aquelarres ¿por qué niños pequeños? se preguntan a la gente porque son niños inocentes son inocentes es el asesinato de inocentes es lo que siempre se busca quizás haya que rememorar y buscarlo dentro de la simbología cristiana pues en la caza de inocentes en la persecución de inocentes matanza de inocentes de Herodes si nos remontamos los expertos en la materia los remontan a otro tipo de ideas que van mucho más atrás de la tradición judio-cristiana esa es la vinculación fundamental lo cierto es que haya proceso o no haya haya dudas de que fuera una maniobra política de gran envergadura para acusar de magia ritual a estos grupos judaicos los culpables fueron quemados y vaya que se fueron quemados escuchamos a Luis Rodríguez Bausa pues al entrar en una iglesia pues para cumplir con la misa dominicana el libro donde llevaba oculto la hostia consagrada empezó a iluminarse eso le delató es prendido y después de llevado ante la inquisición y bajo la tortura confiesa y cuando confiesa da los nombres y apellidos de ocho compañeros más así que el proceso finalmente acabó salían en la plaza del mercado grande de Ávila eran quemados algunos vivos y otros después de aplicarles garrote vil un total de nueve judíos acusados de judaizar y de este infanticidio hablamos de una época muy concreta para aquel momento Mar ¿qué libros básicos o importantes o que pudieran guiar a la gente en las malas artes vamos a llamarlas así entre comillas para entendernos había publicados o traducidos o cuáles eran del interés de algunos monarcas ya en aquella época hablamos del final del siglo XV en magia concretamente en magia lo que se empiezan a traducir son los libros de invocaciones lo que empiezan a publicarse no es una publicación muy directa más bien vienen a ser notas cuadernillos manuscritos que circulan de mano en mano o libros es una caracterización muy típica libros impresos en octava en octava es la mitad de una cuartilla para que pudieran ser guardados en bolsillo no hemos inventado los libros de bolsillo los libros de bolsillo ya vienen de mucho atrás pues porque eran libros muy peligrosos que si te pillaban con ese libro ibas a la hoguera de cabeza ¿había diferentes penas para esos libros de magia y ocultismo? las penas son siempre las mismas son libros prohibidos van a aparecer en los primeros índices inquisitoriales que empiezan a aparecer a mitad del siglo XVI en España un poco antes en Europa nosotros no hemos creado la censura de libros aunque también la leyenda negra nos la achaque esto ya viene de otros lugares las penas son siempre las mismas libros prohibidos inquisitorialmente posteriormente si te pillan con un libro de esos las penas pueden ser dependiendo del libro del uso que hicieses de ese libro y de las acusaciones que obtuviesen de ti en este sentido hay una frase que me encanta y que se me ha ocurrido vamos la he recordado según estabas hablando este tema me encanta pero no porque me guste en sí mismo sino porque es muy explícita la tortura creó la brujería hay una cosa en tu libro vamos avanzando en la historia hablas incluso de tratados de ahogamiento en la época de Juan III puede ser sí es un tratados de ahogamiento quizá ahora mismo nadie sepa de lo que estamos hablando muy pocos ahogar ahogar según describen los diccionarios de la época quiere decir con la visión la influencia que tenían las mujeres malas mujeres siempre en estas historias las mujeres nos llevamos siempre la peor parte porque siempre son mujeres las que hacen malas artes y malas prácticas claro las mujeres son el símbolo del demonio eso está claro en toda la historia y sobre todo en la historia cristiana estas mujeres a través de sus ojos podían inficcionar se decía o sea meter inficcionar sí malas sustancias provocar enfermedades ese es el origen de muchas de los que se sigue manteniendo hoy en día los niños a los que se les cuelga amuletos del cuello porque normalmente es siempre hacia niños por ese poder que tenían sobre esos niños inocentes que no podían defenderse entonces los tratados de ahogamiento son muy característicos del momento y es una creencia que no tiene nada de herética porque es una creencia común entre filósofos y médicos del momento Ismar por ejemplo hay en el monarca Juan III que ¿quién era por cierto? Carmen Juan III fue rey de Castilla desde 1406 que nació hasta 1454 era hijo de Enrique III y de Catalina de Lancaster al morir su padre su tío Fernando de Antequera actuó como regente hasta 1419 que es el cuando empieza a reinar este hombre del que quizá tengamos mucha menos información a nivel desde luego de reliquias y magia como leiremos con Carlos V o Felipe II este hombre ¿qué tuvo que ver con esa persecución en torno a los aujadores o a ese tipo de brujerías? él directamente no los eruditos que le rodeaban en la corte siempre el rey estaba rodeado Omar para que les hagamos una idea de una serie de sabios de consejeros en estos temas sí claro siempre es un rey absoluto debemos pensar un rey absoluto que tiene poder sobre vidas personas y territorios pero siempre está rodeado de una corte no es una corte como la que hoy en día entendamos en España desde la restauración de la monarquía no hay corte pero en aquel momento sí a lo largo de toda la historia y ha influido muy poderosamente las personas que rodeaban al monarca dentro de esa corte y dentro de los personajes que escriben textos de ahujamiento nos encontramos con obispos hemos de pensar que es una época en la que los ilustrados las personas que tienen conocimiento las personas doctas son siempre personas vinculadas con la iglesia el alcance de la ciencia no iba más allá no había muchas personas que pudiesen dedicarse a la ciencia como hoy en día era un arte reservado a eruditos a personas de alto standing social y sobre todo a monjes en este caso empiezan a escribirse una serie de tratados y dentro fuera de este vínculo de esta relación con monjes encontramos a un personaje fascinante que todo el mundo conoce estoy convencida aunque solamente sea por el nombre que es Enrique de Villena el falso marqués de Villena nunca fue marqués es un bastardo real con una formación extraordinaria con una biblioteca fastuosa vamos a dejarlo un momentito vamos a dejar un poquito la incógnita el mago Villena o Enrique Villena un personaje al que dedicas gran parte o una parte importante también del libro figura clave para entender este mundo de la monarquía y el ocultismo en el que nos vamos a sumar fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser Katia Rocha ¿tú sabes quién es Enrique de Villena o no? pues sí que sí que lo sé lo que pasa es que es impresionante porque en el colegio estas cosas nos enseñan preparando antes la información de Alfonso X el sabio claro yo recuerdo que me enseñaron que tenía una biblioteca estupenda y que creó la escuela de traductores de Toledo y gracias a Carmen Porter y al libro Magos y Reyes que hoy sorteamos de la editoría de la edad dentro de la colección del misterio pues mandando un mensaje al 7640 los oyentes se lo pueden llevar y enterarse como me estoy enterando yo bueno Magos y Reyes hay que cambiar los programas de los colegios yo creo bueno bueno a ver bueno vamos a lo importante hay un oyente de Mar que te pregunta que por qué no le has llamado a los Reyes Magos en lugar de Magos y Reyes quizá es más evidente bueno otro oyente nos dice que le gustó mucho además tu libro de Alquimia que era muy bibliográfico pero que le gustaría practicarla y que le gustaría que escribieras una segunda parte un momento Katia aunque sea muy brevemente Mar Alquimia que es para otro programa desde luego pero ¿aún hay gente que practica hoy eso de la alquimia? sí ¿todavía hoy? sí bueno pues lo contaremos desde luego un oyente que nos dice que se llama Emma y que cree que todos los seres humanos tienen las mismas inquietudes y miedos sean monarcas intelectuales o de otra condición buena lección el tema de hoy Eugenio de Valdemoro nos dice que hay constancia cierta de que Alfonso VI de León y Castilla junto con el CIT abrieron el Arca de Santa de Oviedo pues en ese tema ahí nos ha pillado pero que es lo bueno de los oyentes que siempre dan argumentos para seguir indagando y abrir nuevas pistas Andoni de Valencia nos pregunta que si fueron los Borgia tan oscuros como se cree hombre hoy vamos a hablar sobre todo del tema español pero desde luego Mar habría mucho que hablar de este mismo asunto trasplantado a otros países europeos si por supuesto yo he intentado recoger algunos en el libro pero no todos lógicamente es imposible habría que hacer una biblioteca si habría que hacer más libros Marcos nos pregunta que por favor contar ya cuál fue el último rey que se dedicó a la alquimia tengo una cena y no se podría poderme quedarme hasta el final del programa Mar vamos a ver hay que quedarse hasta el final de milenio siempre pero cuéntanos Mar el último rey que quizá tuvo pasión por la alquimia cuál sería pasión pasión el último rey que sabemos que le aplicaron remedios alquímicos que yo tenga constancia fue Carlos II el hechizado el hechizado al que dedicaremos por supuesto unos cuantos minutos importantes además de una figura que siempre da una cosa vamos a para que sepáis vamos incluso a recordar ¿te acuerdas Carmen? lo que nos contaba aquí Paul Nachi sí que me acuerdo una historia además alucinante que tiene que ver con Carlos II y que pasó muy cerquita de aquí en el castillo de San Martín de Valdiglesias con un hombre obsesionado no por la alquimia sino por la figura de Carlos II Mar, tú dedicaste un libro solo a este personaje sí, mi primer libro que era el hechizado el hechizado bueno, pues preparados porque va a haber muchas cosas 7, 6, 4, 0 los tres libros magos y reyes escritos por Mar Rey y editados por la colección de edad pues antes de viajar al mundo de Carlos V o de Felipe II hacer un repaso desde luego como decía Katia bastante distinto del que se da en el colegio vamos a quedarnos en ese personaje que comentaba nuestra hoy invitada el mago Villena ¿por qué lo consideras clave? ¿por qué es una persona emblemática en todo esto? pues porque fundamentalmente porque hizo una compilación de textos fastuosa que lamentablemente muchos de ellos se perdieron porque bueno tras su fallecimiento el rey ordenó que fueran quemados públicamente en una plaza de Madrid hasta tal punto la biblioteca era fascinante en temas de magia de alquimia de astrología que el obispo encargado Fray López de Barrientos encargado por el propio monarca de quemarlos se quedó con algunos no lo pudo remediar ¿se sabe con cuáles o no? parece que puede puede haber pistas sobre todo libros de astrología porque posteriormente Fray López de Barrientos publica un tratado de la adivinanza se llama que es un texto de adivinación a través de la astrología dicen los expertos que probablemente solamente pudo obtener ese tipo de información a través de los libros que se quedó de los manuscritos porque en esa época eran fundamentalmente manuscritos que se quedó de la biblioteca de Enrique de Villena qué maravilla Carmen esas bibliotecas te imaginas ¿no? pues sí vamos a visitar luego la del escorial y además visitando la del escorial ya la gente se puede hacer una idea con los libros al revés exactamente con los libros al revés para que no se viera pues que los tomos muchos de ellos eran dedicados a lo que Mara está contando a la alquimia a la magia y a cualquier tipo de ocultismo aunque esté mal llamarlo así oye ¿había bestsellers digamos en la época o libros que tenían en estos temas digámoslo así un mayor número de lectores quizá no en ejemplares por supuesto obras únicas pero que motivaban una mayor pasión por parte de los que podían consultarlos libros más célebres que otros sí mira precisamente ayer lo estábamos comentando estábamos dando un curso de los orígenes de la introducción a los orígenes de la química en el CSIC y comentábamos precisamente este tema los grandes bestsellers del momento son los llamados libros de secretos libros de secretos qué bonito libros de secretos donde se recopilan eso secretos de la naturaleza desde recetas alquímicas hasta todo tipo de prácticas para obtener piedras preciosas para obtener oro prácticas vinculadas normalmente con la alquimia pero también otro tipo muy amplio de prácticas y de cuál es el mejor momento para cortarse el pelo estas cosas que nos cuentan nuestras abuelas y que tú dices tiene una tradición y un origen claro que tiene una tradición y un origen se ha calculado que aproximadamente los libros de secretos el más famoso por ejemplo el libro de secretos de Alejandro Piamontés Alexo Piamontés italiano tuvo del orden de 96 ediciones 96 ediciones 96 ediciones ya lo pillaremos ahora Mar ya te digo ojalá no sé cuántas personas pueden presumir de 96 ediciones muy pocas personas esas son las ediciones pues seguimos charlando y en este programa os lo digo de lápiz y papel ya sabes que milenio 3 un día es miedo otro día es asombro y otro día es aprendizaje Marri bueno por cierto lo hemos dicho antes pero doctora en farmacia por la universidad complotense muchos libros comentaba antes ella el hechizado su primer libro los amantes del arte sagrado que tenía que ver con la alquimia un libro también muy recomendable plantas mágicas esas plantas que curan y matan otro tema apasionante o alquimia magos y reyes va deslizándose por la historia como dice ella haría falta una biblioteca de algunos de los monarcas tanto que hemos hablado hoy y en estos días de monarquía y vamos a ver la otra cara hay algunos que serían como decía antes Carmen un monarca estrella por el que todo el mundo pregunta o siente fascinación o siente más cercanía por el hecho de estar al escorial muy cerca es Felipe II las preguntas sobre Felipe II son constantes si son constantes sobre todo porque yo creo que dentro de estos temas es el rey más conocido sobre todo por sus reliquias por esa compilación de reliquias que hizo que decían que llegaba a siete mil y todo lo que puso en el escorial referente a estas incluso cuando murió que hizo que toda su habitación incluso las cortinas en ellas se pusieran todas las reliquias que tenía y los pináculos eran cosas humanas eran huesos eran huesos o trozos de cuerpo hostias que se mantenían incorruptas hostias sangrantes tenía todo tipo de reliquias que había ido pues recopilando además con una cierta obsesión a lo largo de toda su historia y gastando fortunas me imagino y gastando pues como bien dices auténticas fortunas en encontrar las más extrañas incluso tiene una que es muy difícil de ver junto a su cama tenía una réplica de la sábana santa en pequeñita si la gente se fija porque no se deja entrar a lo que era el dormitorio de Felipe II pero junto a su cama sí que hay una reliquia como de unos 60 centímetros muy pequeñita que imita perfectamente a la sábana santa vamos a preguntarle a un maestro que quiere unirse hoy a nuestra nave del misterio que viaja hacia la historia en el tiempo esta vez que es Juan García Tienza él hizo un libro también El lado oculto de Felipe II la eterna pregunta que luego vamos a intentar desarrollar ¿es cierto? ¿es mito? ¿es real? esa relación de Felipe II esa obsesión concreta con lo extraño yo creo que más que afición era una querencia que tenía Felipe II como tenía en el fondo cualquier 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 ciudadano de la España de su época y muchas veces retenida precisamente por la enorme influencia que tenía la Inquisición sobre toda la ciudadanía sobre todos los españoles de aquella de aquella época de todos modos eso sí que se sabe que Felipe II tenía una una querencia hacia el ocultismo pero una querencia puramente cristiana Juan García Tienza otro de los que nos ha enseñado el otro lado de la historia creo que casi con un centenar de libros ya publicados Mar podríamos hablar por supuesto y haremos otro programa sobre Carlos V por ejemplo pero Felipe II porque es una cosa que pregunta la gente constantemente mucha leyenda mucho mito mucha realidad ¿qué es eso de ser un amante del oculto pero a la vez profundamente cristiano ¿podía conjugarse o es una especie de herejía también de alguna manera que solo era permitida al monarca? No, son dos personalidades que conviven en una misma persona de la misma manera siempre lo digo que por ejemplo en la persona de Newton de Isaac Newton conviven el científico con el alquimista él era alquimista y él practicaba la alquimia y se piensa que muchos de sus principios matemáticos publicados la ley de la gravitación universal viene de las prácticas alquímicas es plenamente posible compaginar ambas prácticas y ambas actividades vuelvo a repetir no tenemos que pensar que todo este tipo de prácticas son herejías si son así consideradas por la iglesia ¿por la iglesia sí? por la iglesia sí claro, lógicamente pero debemos pensar ¿y por qué son consideradas así por la iglesia? pues por una razón evidente porque entraban en su terreno en su propio terreno de influencia ¿no? ¿quién le va a decir a Felipe II lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer? ¿quién? un hombre también como nos comentaba antes Mar rodeado evidentemente de algunos consejeros nuestro compañero y amigo Jesús Callejo nos habla de uno de ellos que debe tener también una influencia absoluta sobre el monarca le escuchamos y él se encargó de recoger todos aquellos libros de magia de ciencias ocultas que previamente le había dado la orden Felipe II bueno pues en la biblioteca de la Escorial que realmente son dos bibliotecas en una de ellas se verá que aquellos libros y esa es una teoría bastante sugestiva que puede ser verdad aquellos libros molestos para la opinión pública molestos sobre todo para la Inquisición que no querían que fueran conocidos no se ponían por el lomo sino que se ponían por la parte contraria del libro de tal manera que si tú vas a la biblioteca de la Escorial verás que hay muchos libros donde no puedes ver el título de la obra sino que solo ves pues lo que sería el canto de la obra solo serían las páginas sin poder descifrar nunca ni qué autor ni qué obra es bueno pues eso es lo que dice la leyenda negra que son las obras prohibidas aquellas obras que no quiso Arias Montano que se destruyeran Arias Montano lo ha dicho Jesús Callejo otro de esos consejeros bibliotecarios y que en ese lugar ese reducto tan extraño donde tenemos que visitar todos y hacer un programa desde allí del Escorial genera una especie de mundo dedicado a la magia mucho más o a lo extraño mucho más de lo que creemos mucho más de lo que enseñan las visitas oficiales quizás sí pero más importancia por ejemplo en la que tuvo Arias Montano la tuvo Juan de Herrera Juan de Herrera el arquitecto real el arquitecto porque Mar hay mucha gente que nos pregunta ¿verdad Carmen? y lo comentabas antes que hay muchas dudas en torno a la geometría sagrada quizás o geometría oculta incluso también nos preguntan si es verdad que el Escorial se construyó con reglas de alquimia y cábala nos lo dice Alicia sí claro lógicamente se buscó el sitio apropiado no está construido el monasterio en el Escorial al azar nada se construye al azar nada se construye al azar y el Escorial mucho menos ¿y qué tuvo que ver ahí o lo que los expertos y los estudiosos como tú Mar habéis intentado indagar ¿por qué se elige ese sitio? porque según tengo entendido igual estoy metiendo como es bastante habitual en mí la pata profundamente se hablaba de si no recuerdo mal la boca del infierno había algunos nombres concretos para un lugar y lo erige justamente ahí con unas medidas muy concretas con una austeridad que asombró al mundo ¿por qué? se dice que es un lugar de poder se dice tradicionalmente que el Escorial es un lugar de poder con una serie de cultos megalíticos que se remontan pues eso a la prehistoria la construcción se hizo siguiendo las trazas del mítico Templo de Salomón hay una página web en internet apasionante con teclear simplemente Templo de Salomón sale un estudio de un arquitecto que hizo su tesis doctoral sobre ese tema con todo tipo de imágenes de representaciones espectacular pero una recreación ellos querían Felipe II quería hacer eso sí el Templo de Salomón y lo rellenó digamos de alguna manera de objetos de poder también un lugar de poder digamos envuelto de objetos de poder no solo libros sino ese tema que tú no debes poner los pelos de punta de algunas reliquias algunas espantosas sí se decía lo comenté me acuerdo teóricamente el cuerpo de uno de los inocentes de la persecución de Herodes se decía que estaba allí el cuerpo de un niño un cuerpo de un niño sí momificado se decía que estaba allí hasta ese punto llegado a Felipe II sí hemos de pensar que Felipe II es el rey de la contrarreforma en ese momento surge la reforma protestante él abandera la contrarreforma él es el rey católico por excelencia y claro debemos pensar que el protestantismo rehuía de todo tipo de reliquias no quiere saber nada de reliquias cristianas conclusión Felipe II con una red de corresponsales y de personas que le debían mucho monarcas de distintos países europeos que le debían mucho porque era el monarca absoluto y el monarca donde no se ponía el sol en cuyos dominios no se ponía el sol le enviaban todo este tipo de reliquias porque sabían que a él le apasionaban él construye el escorial por muchas razones y entre otras hace de él un museo de reliquias no quiere recopilar todas esas reliquias allí se recopilan más de 9000 más de 9000 sí, se conservan casi todas en el momento actual y de hecho cuando hubo las exposiciones del centenario de Felipe II pudieron verse en exposición algunas ¿cuál de eso nos llamaría más la atención al profano que llega allí y observa eso? quizás una de esas que imagino que no se mostraría la que tú comentabas no, no se mostraba esa novedad hay algunas que son tan macabras que no llegan a... no, las reliquias que se suelen mostrar son las más famosas son todas las que recogen en honor al santo patrón del escorial que es San Lorenzo ya sabes que también el escorial no solamente reproduce el templo de Salomón sino que si tú lo ves desde el aire es una parrilla reproduce una parrilla que es donde murió San Lorenzo es el mayor lugar donde se recopina el mayor número de reliquias vinculadas con este santo también hay algunas relacionadas con Cristo con la Virgen María las que se expusieron eran casi todas de santos santos y santas pues huesos trozos de cabello trozos de tela de los vestidos que tenían son las que se expusieron y las que se podrían ver Juan García Tienza todavía nos da otro dato interesantísimo y sé que el asunto del escorial precisamente en un día como hoy y tan cerca de Madrid en el estudio uno que estamos aunque sea para toda España y para todo el mundo a través de internet causa cierta sensación quién no ha paseado por el escorial y se ha embelesado con esa rectitud con esa austeridad pero hay mucho más es como otro lado oculto como decía Mar como si ese monarca Felipe II también tuviera dos caras muy bien diferenciadas Juan García Tienza nos habla de cómo había reuniones de alquimistas reuniones de alquimistas en algunas dependencias concretas le escuchamos y la prueba es que mientras estuvo haciéndose los 23 años que duraron de construcción las obras del monasterio del escorial dedicó precisamente una de las torres principales a la llamada que la llamó precisamente la torre de la botica porque era la torre donde se reunían los alquimistas aficionados la mayor parte de ellos o por alguno de ellos hizo alguna obra de relativa importancia pero el hecho es que se reunían allí para cambiar impresiones e incluso para hacer algunos experimentos cuyos aparatos mandó a hacer el mismo Felipe II Un viaje en busca del misterio Milenio III en la SER Aquí estamos todos y el maestro José Antonio Hernández en la nave del misterio que hoy como decimos va al pasado no a otro espacio ni si a otro tiempo nos pone estas músicas que realmente a mí por lo menos aquí en el estudio uno con la penumbra aunque sea raro hacer Milenio tan pronto pero no sé me estoy imaginando todo lo que nos cuenta Mar y todo lo que nos cuenta Juan García Tienza y me estoy imaginando a ese rey el hombre más poderoso del planeta Tierra cuando se acostaba y veía aquellas figuras o como nos decía ahora nuestra compañera invitada pues por ejemplo incluso frascos o recipientes con figuras modificadas de niños digamos así la resulta de aquella noche macabra de los inocentes hay muchas historias en esos 35.000 metros cuadrados hay muchas historias y algunas aluden a la aparición de un extraño perro casi a comienzos de las obras del monasterio muchas personas son testigos de como un siniestro perro negro que arrastraba una gran cadena paseaba por los alrededores los monjes franciscanos aseguraron haber observado como el animal daba increíbles saltos a la luz de la luna y sus aullidos que describieron como si no fueran de este mundo se oían durante toda la noche se llegó a decir que se trataba de Cancerbero el mitológico monstruo que protegía las puertas del infierno el padre Villacastín y tres monjes más dieron con el perro en uno de los subterráneos se encontraba atado y su dueño era un personaje de la corte que lo creía perdido hace tiempo el cancerbero por supuesto en estos lugares también la leyenda vamos a seguir en la siguiente hora por supuesto y vamos a hablar de alerta ovni dime leyenda o verdad porque Felipe II tras ser informado de que se había capturado ese perro ordenó que lo colgaran de una de las ventanas del convento pero lo más curioso es que justo cuando se acabaron las obras del escorial otro perro negro o tal vez el mismo perro negro se volvió a aparecer como siempre caballo entre la historia la ciencia la leyenda en todo esto se junta y cuando volvamos después del informativo no os perdáis algunas cosas que nos quedan hablábamos de Carlos II el hechizado verdad incluso vamos a hablar no de perros pero si de figuras medio mitológicas medio reales como el unicornio que también verdad Mar motivó mil y un ensueños en esta gente en algunos monarcas incluso y unas persecuciones incluso en busca del unicornio era utilizado como medicamento era utilizado como medicamento uno de los famosos Alexifármacos un medicamento contra el veneno contra las ponzoñas exactamente bueno pues vamos a también ponernos un poco todos de aventureros y si nos acompañáis en este viaje vamos a ir detrás del mítico unicornio casi nada Katia que ya estás por aquí pues si un montón de mensajes de oyentes preguntando sobre este tema Raúl de Casellón nos dice que al lado de su pueblo hay un cementerio de brujas dicen que está maldito y que allí actualmente algunas noches se practica alquimia habéis hablado de Carlos II pero no habéis aludido a una figura tanto o más enigmática el infante don Carlos hijo de Felipe II Jerónimo de Almería nos dice que por supuesto que se practica alquimia hoy en día ellos practican alquimia vegetal espagiria y nos apasionas pero es duro tener información alquimia vegetal esto que es algún tipo de variante de la alquimia la alquimia para que nos entendamos tenía algunas bases digamos importantes de objetos a los que llegar al menos los que no sabemos mucho nos han hablado del elixir de la eterna juventud y la piedra filosofal pero había otras alquimias diferentes sí bueno lo que se busca en la alquimia tradicionalmente es la transmutación de los metales se parte de metales viles como se los llamaba y se intentó obtener el oro y la plata pero hay una vertiente que es la espagiria lo que llaman la alquimia vegetal espagiria porque se elaboraban aguas destiladas a partir de vegetales que teóricamente tenían propiedades próximas las de la quinta esencia y que tienen una importancia básica en la medicina de los siglos XVI y XVII en uno de tus libros Mar he llegado a leer incluso que se aplicaban ungüentos o se fundía oro para ser ingerido para purificar la sangre hasta ese punto llegaba la pasión de esta gente es el famoso oro potable oro potable el oro potable es uno de los medicamentos más famosos pero de la historia los estudios se remontan a China y llegan hasta el momento actual hoy en día se sigue haciendo oro potable se sigue haciendo oro potable sí hay gente que sigue utilizando diciendo que utiliza el oro potable para curar incluso cáncer una cosa bárbara medicina cara por supuesto sí pero claro medicina falsa absolutamente falsa Alicia adelantándose a un tema del que vamos a hablar nos pregunta que si el escorial se construyó con reglas de alquimia y cábala sí eso lo he comentado antes Carmen alquimia y cábala y construcciones muy precisas en un lugar perfectamente destinado para ello un poco ya más en la actualidad Miguel de Zaragoza nos pregunta que si hoy en día se toman decisiones sobre asuntos de estado practicando pues esto el esoterismo y también nos preguntan que si el rey Juan Carlos I le interesa la ufología y ya más allá nos preguntan por los novios los recién casados ¿esta nueva pareja tiene algún misterio que le rodee? bueno imagino que es muy pronto ¿no? que casi todo esto mar es histórico no sé si habéis leído perdona que decían que el día 22 de mayo no se eligió al azar caramba según las cartas astrales yo lo he leído no tengo ni idea porque de esto no sé nada según las cartas astrales de los novios era el 22 de mayo el día propicio exacto para casarse bueno al menos climatológicamente en errado a la reina sí que sabemos que le gustan los temas porque de hecho alguna vez nos han pedido cintas de milenio 3 para enviárselas a la zarzuela lo cual nosotros orgullosísimos y hay un oyente que a mí me sorprendió este mensaje ¿cuál era el rey que se curó? esto parece el trivial que se curó cuando le metieron una momia en la cama ¿cuántos reyes poseídos han existido en la historia? lo de la momia lo del poseído para luego para luego sí vamos a descubrir personajes absolutamente inquietantes 7640 Palabra Milenio sorteamos hoy tres libros de esta novedad Magos y Reyes El ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías editado por Edad de Marri bueno estamos Carmen también tomando nota porque desde luego lo que se tercia es un programa sobre alquimia oro potable alquimia vegetal una serie de recetarios de los que digamos lo oficial no cuenta absolutamente nada sí además hay oyentes que han conseguido libros como un chico que dice que tiene 15 años y tiene un libro titulado plantas que curan plantas que matan que estaba abandonado en una casa y que aparecen curas para todo tipo de enfermedades por medio de las plantas eran libros que bueno aquí siempre animamos a leer hay que intentar también en las librerías de viejo acudir a algunos de estos entre comillas por supuesto incunables no os perdáis el siguiente trozo durante una hora la última la dedicaremos a hablar de la alerta ovni pero durante unos minutos que creo que sean provechosos vamos a hablar de esa figura inquietante no sólo de figuras humanas como carlos segundo el hechizado sino también por ejemplo de figuras animales la búsqueda del unicornio las monarquías y lo sobrenatural lo que nunca se cuenta la otra página de la historia milenio 3 os dejamos con los compañeros de los servicios informativos y volvemos en un instante milenio 3 en la cadena ser con Iker Jiménez aquí seguimos 22.07 horas 18,4 grados en un día histórico e intentando contar la otra cara de la historia y estamos aquí rodados de buenos amigos en el estudio de la cadena ser milenio 3 pues todo el equipo al completo hemos hablado un montón de cosas hemos viajado desde Alfonso X a las persecuciones de brujas de Juan III hemos hablado de la obsesión por las reliquias de Felipe II y nos quedan varias cosas por contar aunque habrá que hacer varios programas aunque sé que es mi eterna cantinela pero hablábamos todos lados Carmen de un misterioso perro la leyenda de un perro que se aparecía en el escorial lugar clave y dejábamos pendiente una historia que tiene que ver con la fauna pero que también tiene que ver con la magia el unicornio y tú hablabas Mar sin vamos totalmente seria de que era un animal perseguido un animal de fábula o de realidad y se intentaban buscar sustancias de su cuerno en concreto para paliar males si se utilizaba su cuerno en terapéutica la pregunta es el cuerno de quien porque el unicornio es un animal mitológico exacto esta es una leyenda que viene desde la edad media nosotros debemos pensar que tenemos una una cultura muy visual todo lo hemos visto y todos sabemos lo que significa porque tenemos la televisión pero hay que pensar que pones en la edad media donde no hay libros los grabados son muy escasos los dibujos muchísimo más entonces son leyendas que cuentan historias que se cuentan de un animal que existe en la India claro imagínate quien había podido ir a la India en la Europa del momento también un animal que tiene el cuerpo de un caballo y que tiene un gran cuerno en la frente lo que se estaba describiendo era el rinoceronte pero claro si tú lo intentas asemejar dibujar un rinoceronte por una descripción como la que yo te estoy haciendo pues dibujas un unicornio es lo más parecido ese es el unicornio terrestre llamado el cuerno de rinoceronte que de hecho hoy en día se sigue utilizando en la India como afrodisíaco está perseguida la caza y captura de rinocerontes porque se matan en cantidades impresionantes porque se sigue utilizando como afrodisíaco en el siglo XVI surge la teoría de que bueno no solamente hay unicornios terrestres sino que también hay unicornios marinos porque los pescadores irlandeses descubren un animal un cetáceo marino también con un gran cuerno que cetáceo es el narval el narval cuyo cuerno si ahora lo estamos viendo todos porque este programa hay que pedir un poco de esfuerzo para que la gente vea el tiempo que escucha pero esa especie de pequeño vallenato o algo así con una especie de cuerno de unicornio en todo el morro que dicen que es un diente sí que dicen que es un diente así helicoidal muy largo se utilizaban es un medicamento que se utiliza pulverizado bueno pues diciendo que se utiliza como te he dicho antes como el exifármaco contra venenos también lo que se hacía es que con el cuerno se tallaba y se hacían copas y se decía que el vino que se ponía en esa copa y que se ingería estaba libre de todo veneno yo creo que seguían utilizando las personas que probaban los grandes y los poderosos que eran los que tenían acceso a este tipo de reliquias pues seguían teniendo su catador al lado y si el catador que haya fulminado por la bebida daba igual que lo bebieran en el vaso del unicornio que no nos atrevían a probarlo en el testamento de Felipe II se conservan varios unicornios y que se van manteniendo a lo largo de la familia porque yo he consultado el testamento de Carlos II y se siguen manteniendo los cuernos de unicornio o sea que Felipe II Felipe III Felipe IV Carlos II creían en la existencia real y terrena del famoso unicornio sí pero no solamente ellos todo el mundo todo el mundo todo el mundo tenía creencia en ese tipo de animales y en ese tipo de medicamentos el unicornio es una prueba más es el ejemplo más característico de lo que yo llamo la bótica mágica pero hay otros muchos ejemplos por ejemplo el de las piedras bezuares piedras bezuares piedras bezuares esa es una leyenda preciosa que decía que son son las lágrimas de unas cabras especiales que existían en la zona de Afganistán de Pakistán lugares totalmente inaccesibles donde nadie podía ir claro ese es el misterio y esa es la gracia traer medicamentos de zonas muy lejanas para cobrarlos a precios insultantes se decía que estas cabras cuando eran picadas por animales ponzoñosos por víboras por serpientes corrían a un arroyo cercano yo siempre digo a las imágenes que yo veo de Afganistán o de Pakistán pues tampoco es que yo vea mucho arroyo cercano pero bueno la leyenda decía que el arroyo estaba cerca corrían se sumergían todo el cuerpo excepto la cabeza y lloraban lágrimas de dolor y esas lágrimas esto sí que es un suceso paranormal en contacto con el agua solidificaban cosa curiosísima porque lo normal es que se diluyesen solidificaban y daban lugar a las piedras bezuares ¿qué son las piedras bezuares en realidad? pues son cálculos que se forman en el estómago de los rumiantes se conocían las piedras bezuares orientales que son estas que vienen de Afganistán y cuando los españoles llegaron a América se vio que las vicuñas y las llamas también tenían piedras bezuares en sus estómagos y entonces se habla de las piedras bezuares occidentales ¿qué se hacía? pues unas piedras así pequeñitas se engarzaban y se colgaban cerca del corazón porque decían que eran medicamentos cordiales que quitaban la melancolía es decir son los antidepresivos del pasado como buena doctora Mar nos acaba de dar una pequeña lección del Prozac de hace unos cuantos siglos ¿no? realmente nos damos cuenta de que nada es tan nuevo como pensamos sino que viene de mucho más atrás siguiendo esta especie de planeo rápido desde luego de cada monarca nos decís algunos cada monarca tiene por supuesto su propio programa evidentemente pero en un día como hoy queríamos bueno pues saber un poco de todos ellos ¿no? o de los más significativos Felipe III fue otro monarca que que combatió especialmente a un enemigo ellos lo consideraban enemigo que se hacía ya bastante evidente las brujas brujas quizás como esta te conjuro por el poder y la fuerza de las víboras de que este aceite fue hecho para que vengas sin tardanza y sobre este hilado sigas envuelto hasta que mi libera lo compre y de tal manera quede enredada en él que cuanto más lo pide más te abras el astil y el corazón con el amor de Calixto con un amor tan recio y tan sin remedio que pierda cualquier pudor y venga contármelo todo a pedirme ayuda y premie mis trabajos y mis recados si no lo haces me tendrás por enemiga mortal abriré tus cárceles eternamente oscuras y te heriré los ojos con un rayo de luz brujerías hechizos de amor concentraciones aquelarres llegaron a ser un problema para algunos monarcas como Felipe III y para Felipe III para el que menos fueron un problema la famosa caza de brujas que se desarrolla en Europa entre 1450 y 1750 que lleva la hoguera las cifras son muy difíciles de calcular se estima que a lo mejor entre 80 y 90 mil mujeres casi todas mujeres quemadas en las hogueras y no solamente en España España fue el país y España e Italia fueron los países que menos brujas quemaron sin embargo la leyenda o la fama nos ha puesto al revés la fama de la leyenda negra pero en el caso de las brujas quien quemó brujas fueron los alemanes los alemanes y los franceses quemaron una cantidad espantosa de brujas en España ¿qué puntos concretos podríamos saber en esta época de estos monarcas que se quemaron más brujas? ¿hay procesos concretos bien conocidos? el proceso más conocido el proceso por excelencia de brujería español es el de las brujas de Zugarramurdi en el País Vasco es el proceso típico y es el que yo describo en el libro coincidiendo con el reinado de Felipe III porque se promulga una serie de leyes extraordinarias que frenan de raíz la difusión de la brujería evidentemente hubo brujas como se las quería denominar en su momento pues que realizaban todo tipo de prácticas esta que hemos visto representada con anterioridad es la más característica la magia amorosa todo tipo de conjuros y de hechizos amorosos pero también pues magia maléfica diabólica encaminada pues a producir todo tipo de enfermedades ¿qué es lo que se hace en el reinado de Felipe III? pues se ve que el proceso de Zugarramurti que se le escapa de las manos a los inquisidores y que lleva a la hoguera a más personas de las que se quisieron creo que fueron en total unas 80-100 personas se vio que en el fondo de la historia lo único que tenía era las envidias del pueblo se empezó a acusar por envidias a las gentes seguro que tus oyentes tienen en mente un caso característico y que ha trascendido a la historia y que es el caso de las brujas de Salem no solamente por la fama que obtuvieron sino por las películas que se han hecho con posterioridad quemas de brujas y casi siempre como dices menos que ver la auténtica magia que pudieran o no hacer sino las acusaciones falsas de otras personas exactamente De aquella época son también los llamados martillos de brujas o tratados contra ellas por escrito digamoslo así Son anteriores Anteriores Sí, el primer el famoso martillo de brujas el Maleus Maleficarum escrito por dos inquisidores alemanes aparece en 1486 a partir de entonces se empiezan a publicar bueno este martillo de brujas en los primeros 50 años del siglo XVI no sé si son también 70 o 80 ediciones las que adquiere son tratados misóginos terribles les unas cosas bárbaras y a partir de ahí se empiezan a publicar los inquisidores empiezan a publicar manuales en los que se dice cómo perseguir a las brujas cuáles son sus características y cómo llevarlas a la hoguera Las quemas de brujas de luego no era una bruja sino otro personaje quizá en el lado opuesto de la realidad la que sedujo de alguna manera a otro monarca otro monarca que vamos avanzando conforme pasa esta cronología de lo extraño la mujer estaba en un convento en la provincia de Soria en alguna ocasión ha sobrevolado nunca mejor dicho este milenio 3 hemos dejado gotas sobre esta historia haremos un programa solo sobre la historia de Sormer Jesús de Agreda pero fue una persona absolutamente dicen clave en la mentalidad y quizá en la sobrenaturalidad del pensamiento de Felipe IV hablamos de una monja muy especial Sormería Jesús de Agreda nació el 2 de abril de 1602 se llamaba María Coronel y Arana y desde muy joven quiso abrazar la condición religiosa con tan solo 25 años fue elegida abadesa esta mujer sobre todo destacó por sus muertes místicas en ellas permanecía durante horas inmóvil e insensible incluso llegó a levitar tal y como relataron varias religiosas que se encontraban en ese momento junto a ella también según asegura los cronistas de la época tenía el don de la bilocación es decir podía estar en el mismo momento en dos lugares completamente distintos así por ejemplo fue vista por los indios humanas de la Baja California pero a la vez estaban en el convento atendiendo sus quehaceres existe una crónica escrita por Fray Alonso Benavides que cuenta que la vio predicando a los indios con un vestido azul por lo que comenzó a conocérsela como la Dama Azul además gracias a su intercesión se produjeron más de 70 milagros algunos de los cuales se encuentran recogidos en su libro Mística Ciudad de Dios todos estos fenómenos extraordinarios motivaron las sospechas del santo oficio que inició un proceso de investigación del que salió absuelta fue entonces cuando su fama traspasó fronteras y el rey Felipe IV fue a conocerla hasta su convento de Ágreda desde entonces mantuvo con él una estrecha relación ya que el rey le consultaba todos y cada uno de los problemas tanto religiosos como políticos que se produjeron durante su reinado fue su consejera hasta que la monja falleció el 24 de mayo de 1665 desde entonces su cuerpo se conserva incorrupto sobre Jesús de Ágreda persona fundamental dentro de lo mágico lo extraño en otro rey sí yo solamente te voy a decir un dato es tan apasionante que llevo 5 años trabajando en su biografía y soy incapaz de terminarla por la documentación y porque no quiero librarme de ella entonces digo no voy a acabar nunca ¿te ha atrapado el personaje? sí, me ha atrapado es fascinante fascinante auténticamente fascinante una mujer de una personalidad extraordinaria muy lista mucho más lista de lo que la gente muy avanzada para su época muy avanzada para su época se está trabajando ahora en intentar beatificarla no sé si se conseguirá no se consiguió en su momento y no sé si se conseguirá una mujer hay una historiadora americana que ahora mismo no recuerdo exactamente es un hombre que dice que la diferencia entre las brujas y las santas solamente es una las brujas son de baja clase social las monjas son de alta cuna por supuesto ya sabes Mar que esto es para otra historia y Javier Sierra también da mucho de contarnos y nuestros amigos porque nosotros hemos viajado también a ese convento y cómo podía describir aunque se ha pagado nuestros amigos hoy y que preguntaron a través del 7640 cómo es posible se ha resuelto el misterio Mar de cómo esa monja en un convento de clausura describía tierras de América y a su vez en América antes de la llegada de los conquistadores se decía que había aparecido una dama azul que les había cristianizado y enseñado la cruz ese misterio increíble se ha resuelto de alguna manera no, no se ha resuelto no se ha resuelto de hecho esa es la cuestión por la cual no se la beatifica podría ser doctora de la iglesia como Santa Teresa de Jesús y esto crees tú que le perjudica entonces sí, sí por supuesto que le perjudica porque la bilocación es uno de los milagros que la iglesia explica de una manera más complicada entonces sobre la bilocación se procura pasar de puntillas porque es muy difícil de explicar esa es la razón por la cual en el momento actual se intenta no ocultar porque no se oculta pero sí dar menos importancia a todo lo que significa la evangelización de Nuevo México y resaltar otras características de Sor María no dejó la documentación escrita que permanece suya no nos no nos dice la realidad del tema las declaraciones que se hicieron y que hizo ella las hizo siendo muy joven tenía tan solo 23, 24 años posteriormente ya cuando es una mujer madura con 40 años las segundas interrogaciones que se le hacen se cuida muy mucho de decir lo que dijo en aquel momento lo dice todo muy pues eso para no pillarse los dedos porque sabía que la Inquisición estaba detrás de ella a partir de ese momento intenta olvidarlo intenta ocultar ese periodo de su vida en el que teóricamente se bilocó y evangelizó a los indios de Nuevo México y se centra más en un papel fundamental para la historia de España que es el ser consejera privada de Felipe IV ¿y por qué Felipe IV tenía esta digamos obsesión con ella en el sentido de bueno era una monja de clausura ¿cómo confesarle auténticos secretos de Estado? ¿cómo dejarse guiar por esa persona? ¿por qué? ¿por la fama de esos sucesos paranormales de esos hechos extraños? esa fue la razón por la cual él fue a visitarla hemos de pensar que también un monarca Felipe IV que ahora también nos puede parecer que no tiene mayor trascendencia pero que en su momento fue llamado el Grande no Felipe IV sino Felipe el Grande es un indicativo de su importancia en el contexto europeo se desplazó en persona a visitarla a su convento de clausura quedó tan fascinado debía ser una mujer tan fascinante que solamente por la conversación que tuvo con ella y a través de la reja de la clausura decidió cartearse y son unas cartas estupendas que se conservan Felipe IV le dijo que doblase el papel por la mitad que él escribía en un lado de la página y en la otra mitad ella tenía que responderle para que no hubiera interferencias no hubiera falsificaciones supiera realmente que era ella siempre la que le estaba contestando es un momento en el que Felipe IV pierda a su primera mujer a Isabel de Borbón pierda a su primogénito al príncipe Baltasar Carlos queda completamente destrozado pierde al conde duque de Olivares que cae en desgracia que le tenía completamente dominado entonces necesita apoyarse en alguien y esta es la mujer más a propósito para ello le comenta todas sus penas todas sus desgracias todo lo que se le pasaba por la cabeza no creo que sor María influyera tanto en la política como en en la persona del monarca ¿no? en su interior en intentar sobrevivir a las desgracias que le habían acaecido un auténtico expediente X de la iglesia sin duda Carmen ¿tú recuerdas? si no recuerdo mal ella en algunos de los textos describía cómo era el mundo cómo era nuestro planeta cómo era la tierra porque en esas bilocaciones al sobrevolar como viajes astrales auténticos efectivamente claro y el misterio hay algunos procesos de beatificación en las que también han tenido que ver bilocaciones como es el proceso de santificación luego posteriormente del padre Pío en el que no se han ocultado esas bilocaciones incluso se demostraron con documentos que el padre Pío en un momento dado estaba en dos puntos muy diferentes dando misa en su convento de Pietrelchina y a la vez en un despacho de un militar muy importante de la época ¿a ti no te dio la sensación Carmen estando allí en Agreda que se hablaba de todo pero justamente de estos fenómenos de estos estasis místicos de estas visiones y de como en América al mismo tiempo los conquistadores se encuentran con indios evangelizados ya por una dama azul eso como que se quería ocultar ¿no tienes sentido? se quería ocultar y además cuando fue el cuarto centenario que estuvimos allí yo recuerdo que había todo tipo pues de sus libros de Ciudad Mística de Dios un montón de de cosas relacionadas con con María Jesús de Ágreda pero en torno a las bilocaciones no había nada o sea no había ninguna muestra que revelara que ella había tenido pues esas muertes místicas 7640 Palabra Milenio sorteamos el libro tres ejemplares magos y reyes de Marry Bueno editado por Edad como veis cada historia cada monarca tiene su particular misterio escuchadme atentamente no vamos a tener mucho tiempo pero si lo dejaremos por otra ocasión porque sin duda merecerá mucho la pena porque tenemos que hablaros también del 25J pero vamos a hablar de un personaje aunque sean unos trazos de un personaje enigmático de un personaje quebradizo de un personaje y claro se ganó el apodo que se ganó escuchada a Carlos Barros de apariencia física quebrada y mirada huidiza el monarca vivió obsesionado por su aspecto convencido de que había sido víctima de una terrible maldición durante aquellos años y ante la incapacidad para conseguir un sucesor los rumores fueron apoderándose de la corte y tras ellos llegaron legiones de curanderos exorcistas y magos personajes de la más variada estofa que realizaron mil y un conjuros aquel hombre atormentado que representó una de las páginas más extrañas de la historia de nuestra monarquía la otra realidad milenio 3 en la cadena ser Carlos II al que le dedicaste un libro del que hablas en este Magos y Reyes si hablamos de Reyes y Misterio desde luego creo que el número uno casi del escalafón ¿no? si en el caso español yo creo que si aunque solamente sea por el sobrenombre con el que ha pasado la historia el hechizado ¿de donde le viene ese sobrenombre? pues ese sobrenombre le viene de los últimos 15 años aproximadamente de su vida en los que se casa por dos veces no consigue descendencia y entonces se dice que la única razón por la cual el monarca no tenía descendencia era porque fuera víctima de un hechizo no se explicaba que el rey pudiera ser estéril que la reina lo pudiera ser no se explica de ninguna manera de hecho como caso curioso su segunda esposa bueno la primera esposa muere en unas circunstancias un tanto extrañas hay gente que dice que se la envenenó para quitársela del medio después de 10 años sin dar descendencia porque se culpaba la reina claro sí claro por supuesto el rey nunca tenía la culpa en este caso la culpa la tenía siempre la mujer y se busca su segunda esposa curiosamente una familia muy prolífica tanto que sus hermanas las hermanas de la futura reina de Mariana de Neoburgo una tenía 23 hijos y la otra tenía 24 entonces decía bueno aquí ya no puede fallar o sea ya nos traemos una mujer prolífica tampoco no hubo manera el problema bueno se ha intentado hacer estudios médicos desde el momento actual es muy complicado porque claro lo que nos quedan las reseñas que nos quedan del pasado pues no tienen nada que ver con la medicina tal y como hoy en día se interpreta entonces bueno es complicado hacer una extrapolación de ese momento al momento actual como te decía los médicos actuales intentan justificarlo con que Carlos II lo que tenía era un síndrome de Klinelfelter una alteración genética que le impedía o sea que le provocaba entre otras muchas cosas esterilidad también se dice que bueno que el problema era pues los matrimonios endogámicos que se habían ido produciendo la consanguinidad de la que él provenía su aspecto para quien bueno todo el mundo conoce imagino y él está viendo el cuadro típico de Carlos II el hechizado pero el aspecto llamaba la atención si no es habitual que los monarcas que los pintores de cámara hagan retratos tan fidedignos como el que hizo Claudio Coello hizo un retrato que vamos su aspecto la cara al menos te demuestra que no tiene nada que ver no es que fuera una persona de mente ni una persona bueno pues con un síndrome de Down porque no lo era pero sí que se denotan las características propias de la dinastía a la que pertenece de la rama de los Habsburgo sobre todo el prognatismo la mandíbula tan sobresaliente hasta tal punto que le impedía cerrar la boca no podía cerrar la boca eso añadido a la imposibilidad de dejar descendencia generó una obsesión una obsesión que se tradujo incluso y lo escucháis bien en auténticos exorcismos exorcismos de los que hay documentación de los que hay pestos exorcismos a un rey en el que a veces el rey y la reina tenían que participar estremecedor exorcismos que eran leídos de esta manera el rey ha consentido con gran facilidad que se autorice al fraile para conjurar la brujería pero se quiere persuadir también a la reina la ceremonia será horrible sus majestades habrán de ponerse en cueros y el dominico revestido de ropas de ropas sacerdotales les pronunciará los exorcismos de un modo infame tras lo cual presente el exorcista se comprobará si el ligamen ha desaparecido o no ¿desapareció el ligamen mágico o hechizo? ¿Mar o no? si es que lo había claro a lo mejor no todos tus oyentes saben lo que es el ligamen el ligamen o ligadura el hechizo de ligadura que suponía incapacitar al hombre así descrito en los textos para el acto sexual así se decía teóricamente este es el hechizo que se le practica con su primera mujer con la reina María Luisa de Orleans sobrina de Luis XIV afortunadamente para la corona en ese momento a los pocos meses muere María Luisa de Orleans entonces dice bueno pues ya está no tenemos que hacer nada más vamos a buscar a esta princesa prolífica alemana y vamos a traerla las cuestiones se empiezan a reproducir las habladurías se empiezan a reproducir a los 3-4 años de matrimonio con esta nueva reina cuando se ve que no hay forma humana de que dé un heredero a la corona y entonces se vuelve a hablar de exorcismos y se traen se mandan exorcistas de Europa incluso ¿no? el más famoso quizás Fray Mauro Tenda que era un capuchino italiano que también practica todo tipo de rituales dice que no está hechizado o sea que sobre él no existe un hechizo debemos que entender que para contrarrestar un hechizo había que hacer un contrahechizo y eso solamente lo podía hacer un hechicero es una guerra de magos sí exactamente entonces este capuchino italiano dice que lo que en realidad le ocurría al rey es que estaba endemoniado entonces claro poseído por el demonio no que él estuviera no como un poseído como podamos imaginarnos pues con el exorcista en la película de la niña el exorcista sino que le incapacitaba para la procreación para tener hijos y le provocaba todo tipo de enfermedades de ahí que se diga que lo que hay que practicar sobre el monarca es un exorcismo y ahí es donde entra él porque el exorcismo solamente lo podía practicar un sacerdote un exorcista y las escenas que tuvieron que vivirse son terribles la vida de Carlos II que es todo un poema acabó atormentado imagino por estas causas porque nunca pudo tener descendencia nunca y además se establecieron bandos de poder en el palacio sobre los posibles monarcas que sucederían al rey como todas las cortes europeas estaban entrelazadas por lazos de sangre todos eran parientes en mayor o menor grado pues se establecen dos bandos muy importantes el austríaco y el francés y en la propia corte española también se establecen esos dos bandos entonces es como una lucha de poder entre ambos para ver quién consigue salirse con la suya y hacer triunfar a su candidata hasta tal punto que bueno se le practican todo tipo de exorcismos se trae a un alquimista y un alquimista está elaborando un medicamento secreto lo conocía el rey y lo sabía el rey en la calle Leganitos muy cerca de donde estamos ahora mismo aquí al lado se le establece un laboratorio alquímico secreto y allí está durante dos años aproximadamente dos años y Carlos II del que hablaremos sin duda alguna llegó a dormir con momias sí durmió con la momia de San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá que bueno era un fraile que había vivido en Alcalá de Henares con mucha fama de santo de hacer todo tipo de curaciones pero que era bueno un simple franciscano que se bueno que su fama de santidad y de hacedor de milagros fue utilizada por Felipe II con su hijo con el príncipe Don Carlos del que hemos hablado en el príncipe Don Carlos que ha comentado también uno de tus oyentes no tiene tanto que ver la vertiente que él tuviera como ocultista o como mago o como aficionado a todos estos temas sino la leyenda negra que se le ha achacado no tiene nada que ver pues bien curó al príncipe Don Carlos y entonces Felipe II que tenía muchísimo poder como ya hemos hablado consiguió que se le canonizara en cuestión de dos o tres años se le canonizó y desde entonces se convirtió en el santo familiar de los austrias y en una de las enfermedades uno de los momentos claves de la vida de Carlos II cuando piensan que se muere en el año 96 él se muere en el 1700 es en ese momento cuando se trae la momia de San Diego de Alcalá y se le pone en su cama y duerme con ella increíbles historias la cara oculta de las monarquías la cara que no se suele contar y que como vemos a veces puede tener las auténticas claves vamos a despedirnos de nuestra invitada Marri Bueno autora la repetimos de Magos y Reyes el ocultismo y lo sobrenatural en las monarquías que desde luego recomendamos a todo el mundo con una noticia que tuvo que ver con hasta qué punto gente puede obsesionarse no con la magia sino con un monarca Carlos II siempre ha tenido una pátina eso el hechizado e incluso influyó en algunos extraños y macabros sucesos ocurridos en Madrid de gente que estaba obsesionada con su propia figura nos lo recordaba hace ya dos años parece mentira Carmen hace dos años que empezábamos esta andadura hoy programa 202 nos recordaba un mago del cine un mago del cine español del mago no de la alquimia sino del celuloide que lo pasó muy mal rodando algunas películas en el castillo de San Martín de Valdeiglesias porque allí había un hombre un tal Ganza que tenía el gusto de pasear con felinos y que su máxima obsesión era Carlos II todo su hogar estaba reflejando la efigie de ese hechizado vamos a recordar lo que nos decía hace dos años Paul Nash pero sí que ocurrió algo realmente extraño cuando ese castillo pasó a manos de un personaje muy muy curioso que que en principio no dejaba rodar y que al final a nosotros por ejemplo nos dejó rodar y nos dejó rodar algunas películas más este personaje de repente aparecía vestido de militar de un militar como de Usar y cosas así vivía con una leona yo tuve una escena que parece increíble pero esto es auténtico y fue testigo toda la película que es que me encerré en un salón con él con la leona y empezamos a hacer brindis a Carlos el hechizado en fin una cosa muy extraña era un personaje muy extraño tan extraño que daba un poco de repelús entonces se dijo y se decía que allí se habían hecho misas negras que se había jugado que se había empleado la ouija y francamente era todo tan tétrico todo lo que rodaba este hombre que era para podérselo creer ¿no? Paul Nashi hablándonos de un hombre que quería casi entrar en contacto con la efigie y que se creía prácticamente reencarnado ni más ni menos que de Carlos II el hechizado y convirtió su castillo en una especie de panteón recordatorio pero hubo sucesos extraños en los que entraremos en profundidad pero que acabaron con un extraño suicidio también delante de ese cuadro ¿no? Efectivamente Iker Juan Fernández Ganza era un millonario que era el propietario del castillo medieval de San Martín de Valdeiglesias y fue hallado muerto el 22 de octubre de 1985 en su cama con un orificio de bala en la cabeza y un revólver en la mano este hombre este hombre que era conocido como el señor del castillo entre los vecinos del pueblo era sobre todo pues llamado por su pasión por el ocultismo el alcohol y los leones con el que como decía Paul Nash llegó a vivir incluso en ese edificio los vecinos aseguraron que en el edificio se celebraban todo tipo de orgías y rituales sesiones en las que se invocaban los espíritus y que siempre se celebraban en la sala de armas incluso en algunas de esas sesiones llegó a invocar al espíritu de Carlos II como personaje clave en toda su vida efectivamente se dice también que utilizaba la ouija para mantener todo ese tipo de contacto con los espíritus y que él creía que en alguna de las ocasiones sí que había mantenido contacto con Carlos II acostumbraba a pasear por las calles de San Martín sobre uno de sus caballos perfectamente uniformado con botas de montar con gorra y con fusta nos imaginamos a ganza sobre su caballo y con la mente puesta en ese hombre hechizado que nos ha recordado más rey Carlos II unos lóbregos pasillos de ese castillo y cuadros reproducciones dibujos recreaciones propias con la efigie de ese hombre como nos comentaba nuestra invitada con la mandíbula que no podía ni cerrar la boca esa tez blanquecina ese aspecto casi casi si podemos decirlo hoy sobra hora y 40 minutos que espero que hayan disfrutado nuestros oyentes este viaje cada historia es una historia absolutamente mucho más densa por supuesto pero creo que hemos puesto al menos en antecedentes a mucha gente a veces las monarquías tenían muchas más cosas apasionantes que no se cuentan exactamente como yo digo la historia no solamente es una sucesión de guerras y de batallas sino de muchísimas más cosas en las que nuestra compañera más rey doctora en farmacia y autora de este libro ha querido investigar con toda la pasión y con toda la objetividad que es lo importante te invitamos muy pronto a esta casa en penumbra pero espero que acogedora de milenio 3 yo encantada siempre muchas gracias un abrazo mar y nosotros no terminamos que seguimos y esperamos vuestros mensajes 7640 ahora en torno aunque había muchos ¿verdad Carmen? había algunos terroríficos de la monja de Ácreda por ejemplo de Carlos II ya ni me imagino que estarán llegando queremos por supuesto convocaros en esta parte final en este cuarto de la final para ese 25J donde va a haber algo increíble hemos recibido para que sepáis con responsabilidades Tailandia Zaire Australia Nueva Zelanda Perú Chile más de 1500 grupos de personas radioaficionados el ejército la legión radiotelescopios observatorios marinos militares pilotos todos por supuesto la policía y me dice Katia que si va en helicóptero vas a ir tú que envidia el cielo de Madrid esa noche 25 de junio alerta 2004 pues que ya estamos preparándolo todo que todavía teníamos por aquí espectros de Carlos II de Felipe IV de la monja de Ágreda de Alfonso X hemos aprendido Carmen vaya recorrido por la historia de las monarquías hemos aprendido muchísimo incluso algunos nos dicen algunos amigos que estudian historia que había que tener una asignatura que se llamara Milenio III oye pues nada dentro de poco Carmen tenemos con bata blanca y delante de la pizarra dando misterios no no yo soy más de calzarme las botas y ir a buscarlos 7640 palabra Milenio sin y 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